La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Un Movimiento Misionero, Hechos capítulo 1 y versículo 8. Dice así, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esta declaración última concuerda con lo que dice San Mateo capítulo 24 y versículo 14. Dice así, La predicación del Evangelio eterno cruza todas las fronteras geográficas que puedan existir. La predicación del Evangelio debe llevarse a cabo en las regiones más remotas de la tierra, En todos los idiomas, a todas las culturas. Por eso, cuando los primeros hermanos que tomaron en serio la predicación de la segunda venida de Cristo Jesús, Y cuando fueron comprendiendo las verdades que están en la palabra del Señor, Verdades distintivas que tenían que ver con la predicación del mensaje de los tres ángeles, Como por ejemplo, adorada al que hizo el cielo, el mar y la tierra, en fin. Y cuando se descubrió que había que predicarse, Que el pueblo de Dios debe guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Entonces ese grupo pequeño de hermanos empezó a decir, Esta verdad y estas verdades bíblicas no pueden quedarse nada más aquí y entre nosotros. La misión es predicar el Evangelio a todo el mundo. Y les pongo por ejemplo un ejemplo que aparece en nuestro material. Allí me refiero a nuestro misionero como iglesia adventista, J.N. Andrews. En 1874, resulta que la asociación general envió al primer misionero a Europa. Así se le llama a esto. El primer misionero. ¿Por qué primero? Porque después vendrían muchos misioneros más, Porque se levantó un movimiento de misioneros. Que leer la historia es fascinante. Como ellos, con los recursos que tenían, con los medios que habían, Empezaron a predicar el Evangelio con la mentalidad de llegar a todos los rincones de la tierra. Así que la asociación general de la iglesia adventista del séptimo día envió al primer misionero. Saben, un erudito extraordinario. Para mencionarles algunos datos, porque usted puede buscar la biografía de J.N. Andrews. Usted la puede encontrar allí. Era un erudito brillante. Por ejemplo, le preguntaron una vez, ¿Es cierto que usted sabe la Biblia de memoria? Y él dijo, no. Pero si el Nuevo Testamento se llegara a perder, Creo poder replicarlo. Además, dice la biografía de él que sabía más de un idioma, por lo menos siete. Y juntamente con sus dos hijos, fueron para Europa. Lo impactante es que sus hijos también estaban en el cumplimiento de la gran misión. Es solamente para mencionar a uno de los muchos misioneros que se levantaron, dando cumplimiento a los versículos que invitan a salir y predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿Qué lecciones podemos aprender para nosotros? Bueno, básicamente una. Qué fascinante saber que nuestro mensaje ha llegado hasta ahora a más de 210 de los 235 países del mundo reconocidos por Naciones Unidas. Un dato estadístico maravilloso, gracias al movimiento misionero de muchos hermanos. ¿Qué papel podemos desempeñar tú y yo para realizar de mejor manera la predicación del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14? Que tú y yo podamos responder favorablemente. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.